No, no, yo lo demuestro O sea, úsalo Estaban bien truqueadas las pinches máquinas de mierda Estoy cansado del casino, siempre me estafan No sirve, no sirve Venga, no vamos a ir a la mano Oye, Reverse Amigo, yo estoy viva Dame una dedita, no Y si gano algo, te lo doy Yo tengo suerte ¿Para qué se la va a pedir entonces, bro? No, no, yo tengo suerte Yo tengo suerte, yo tengo suerte Si gano algo, te lo doy Si gano algo, te lo doy Si gano algo, te lo doy Vas a ver Se viene totem Qué pena, parce, de verdad Mira, ya viste Tus mierdas Qué vergüenza, parce Qué pena ajena me dio Te va a gastar otra Hace lo mismo con Ari Hace lo mismo con Ari Hace lo mismo con Ari Gameplay A ver, a ver Vaya, roguenle una dedita Vaya, roguenle una dedita Venga, venga No hay pa' qué chingado Y andamos como veinte de su madre Pa' qué chingado ¿Para qué sirven? A ver No tengo idea Pero dijeron que después le vamos a... Ari, Ari, Ari Hola, Alex ¿Me quieres regalar dos deditas? No tiene deditas más Yo ya no tengo más deditas No, pero tengo un brócoli ¿Sabes la importancia del brócoli? Todos los componentes que tiene Las vitaminas Sí, sí, sí No, pero te iba a pedir una Y yo le iba a tirar Y te iba a dar si sacaba algo Pero bueno Cambió a Alex por un totem Alex por un totem Ajá O sea, ¿cómo? Te doy un totem y me das a Alex Y él trabaja para mí Ajá Necesites O sea, por ejemplo Si yo necesito algo Te digo ahorita Necesito 30 diamantes ¿Tú los irías a conseguir? Sí Sí, claro Híjole Alex, vení, Alex Vení, vení, vení Los hombres son mentirosos No lo sé, Rick Escúchame, escúchame Cuádate a Arigemples, bro La rompés La rompés La rompés No tiene caso, ¿vale? ¿Sabes qué? Desde ahí empieza tu carrera Como streamer, bro Desde ahí Comienza tu carrera, weón Haceme caso Pero Minale diamantes, weón Minale diamantes Alex, estoy dando un consejo, bro Usted sabe que yo sé Yo sé, brother Hágame caso, Alex ¿Dónde está? Eso, eso, eso Dígale Pero tenemos que seguir ese juego ¿Sí me entiende? El juego de que usted Va a seguir Sí Alex Papi, vea Yo le voy a decir algo A ver, dime Yo tengo Conozco amigas Que tienen guardaespaldas Y colean con él Y todo Con el voto Empiezas como esclavo Y después ya va a ser Tu novio, bro Hazme caso, Alex Eh, pues me va a tener que cambiar de team ¿No? Se va a andar solo farmeando ahí el chingado No, 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 no Tú le vas a dedicar unos tres días Usted sabe que, cucho Usted tiene que trabajar Papi ¿Usted cree que una mujer Una la consiga así un día para otro, bro? No, pues Ustedes tanqueando aquí por Alex Papi, aquí todos la tanquean, huevón Aquí estamos tanqueando por usted, bro Aquí, aquí la tanqueamos Aquí tanqueamos una Alex, vamos, bro Bro, ese es el partner en Kik, huevón Vente, vente aquí Volvete a un casa partners Alex, gonorrea Haceme caso No, Alex no quiere hacer caso, huevón Bro, aquí tanqueamos una Haceme caso, haceme caso Usted sabe que a nosotros no nos pueden funar Paja, nosotros tenemos el poder Oh, shit A ti, a ti no te puedo No, 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 Alex Nosotros te protegemos, huevón Tranquilo No, yo ya vi que estaba asustado, huevón Ya me di cuenta Alex, ¿qué te impide, no? ¿Qué te impide, no? Papi, dejen de andar con miedo, bro Nosotros no tenemos miedo de nada Hijo de puta Últimamente son No, no, no No, para todo No, que hijo de puta El más gay, huevón ¿Qué tiene de malo? Perros son un puto micrass Y enojas, huevón En la vida real No me jodas la vida, bro Vamos a Vamos, vamos, pues Ahí, eso no es ¿Qué? Alex, Alex A ver, a ver No, Alex, pues una mierda, ¿no? Vamos, pues Yo no tengo nada en contra de ti ¿Ok? No mames, no Ari, venga, Ari, venga Venga un momentico Venga, pa, que un momentico Venga, pa, que hagamos un negocio Vea, vea, pues El negocio que vamos a hacer Vea, pues, vea, pues Voy a hacer un negocio con ustedes dos ¿Listo? A ver, a ver Vea No, 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 no Escuchen, escuchen, escuchen A ver Si me dan un tote en cada una Alex hace lo que quiera para ustedes Siempre Pero es que Alex, si no tú Porque es que ¿Qué puede hacer? ¿Cómo que qué puede hacer? Eso es algo O sea, si digamos Necesitan diamantes, hierro Él va a estar ahí ¿Y él está de acuerdo con eso? ¿Lo tienes de prisionero? No, no, no Alex, hable Es que yo lo veo muy serio Yo soy, yo soy, yo soy ¿Para qué pases con eso? Yo soy un socio, ¿no? Y yo trabajo para gente Ajá ¿Eres feliz? Sí, sí, yo soy muy feliz Tú puedes ponerte la mano en el corazón Y decirme si verdaderamente el día de hoy Te sientes contento Dale, tú puedes, dale, dale Estoy feliz Estoy contento Mira Además, para Alex Sería un placer trabajar con ustedes Y él me lo ha dicho ya Ah, bueno, eso está clarísimo Claro, claro Podría ser un trato Si primero hace lo que queremos Y le entregamos después Oh, holy shit Me gusta esto Eso puede ser Bueno, lo pueden poner a prueba Va Va, ok Bueno Pongan la prueba Tenemos tótem O sea, tenemos que ponerlo a prueba Con algo bien Sí, sí, sí Ajá Sí, 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 güey A ver, a ver Hay peores que no sé qué queremos Güey, hay que preguntar al equipo Tú y esto Ya hicieron la misión de hoy ¿La del sireno? Tal vez un stack de brócoli ¿Será? No, tal vez Un stack de brócoli Mira, tú usas tus totems Como tú quieras, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok, ¿cuál es la misión de hoy? ¿Qué es la del sireno? Ser una sirena literal Uy No me late mucho el día de hoy Como que no Hoy no La misión La misión de ayer puede ser, eh Hay que preguntar al equipo Bueno, luego lo van a regañar Por andar de depender A ver, Rivers, un momento Es que ahorita me ofrecieron a Alex A mí por un tótem Ajá Entonces, como No están haciendo Una propuesta más interesante No, sino que es que La cosa es que Por eso nos fuimos Nos arrepentimos de esa propuesta Además O sea, también nos ha sido Sí, sí, sí Claro, claro Igual por un tótem Entonces, no sé Como que no me estás Ofreciendo nada Vea, ¿saben qué? Vea, yo les voy a decir algo La cosa con Alex Es que cuando Alguna de las dos muera No tienen a alguien Que las reviva Entonces Entonces, Alex Exacto Su prioridad La prioridad de Alex Va a ser ustedes Esa va a ser la prioridad Usted va a tener un amigo real Y alguien que te ayude Entonces quizás ahorita Porque es lo que necesito Exacto Eso, eso ¿Sabes qué? Exactamente Se mueren Tú te tiras de un puente, cabrón Te suicidas Y luego, luego, luego Y luego les va a venir corriendo Entonces yo les voy a decir algo Vea La cosa es que Ustedes no van a morir Porque está este señor Alex Claro, claro Yo aquí protejo Exactamente Yo aquí protejo Va, yo voy a decir algo Y es la verdad Yo estoy vivo por Alex Sí, Alex fue el que me revivió a mí Sí, yo lo reviví a él, sí Yo lo reviví a él Mira Yo creo que podemos hacer algo Pero te digo Primero Cuando necesitemos algo Nos haces el paro Y te damos los dos autos ¿Te parece? Mira, ¿saben qué? Cuando ustedes necesiten algo Escriban En el chat Alex Esa va a ser la batiseñal Palabra súper secreta Ajá Ya Oye, pero ¿No crees que con esa logo Como que la gente se entere Que estamos pidiendo la ayuda a Alex? ¿Y qué tiene, güey? Bueno Esto pensé que era más secreto Como que lo nuestro Pero está bien Puede ser público No tiene nada malo No tiene nada malo ¿Tú crees que no va a contar? Todos ofreciéndole los servicios De Alex Está más explotado No, 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 no Es la primera vez Es la primera vez En la parte de atrás Pobre hombre Ah, chinga No, no, no A ver, pero tienes una función Así como de Uber De que puedes picar De que que hable mucho Que no hable nada ¿Y eso qué es? ¿Qué es el nombre Que tiene aquí normalmente? El nombre del normal No es ese ¿Y cuál es el nombre normal? ¿Cuál es el nombre? Vea, le dicen Foyales 3000 ¡Hostia! Se le cambia el 30 Por 3000 Sí, ese es el nombre real De él Increíble Bueno, pues así suena Un poco más interesante Tal vez su propuesta Ajá Exacto, exacto Está bien Mira, te voy a dejar Que le des nada más Un vistazo Ok, ok Esto puede ser tuyo Si te portas muy bien Ay Ay, Dios Cuidado Qué verga, güey Esperen Alex es para trabajo Listo Vengales, vengales Uy, no parce Papi, no, no Que no parce, bro Usted no sabe Que lo acabo de conectar Con las dos mujeres Más virales Que tiene ese servidor Es la realidad, güey Ah Papi, no le conecté Una y no que le conecté Dos, cucho Usted está a punto De debutar Como el streamer Más grande De toda Latinoamérica, bro Si me entiende, güey Usted no sabe La oportunidad Que usted está viviendo hoy Esa es la asistencia De Kevin Debrowny A chambear A chambear Papi, escúcheme, Alex De verdad Póngase a pensar Pues como un empresario Mi hermano Ponga de la mano En el chimbo Una vez en la vida Vea, esa conexión Ay, pa ¿Cómo así? Vea, yo tuve que hablar Con mi archienemiga por ti Tú cada vez que te haces Que haces un negocio Te pones la mano en el chimbo Papi, Alex De verdad Conorrea Bro, imagínate tú Minando con Alex y Rivers Conorrea Ay, bro De Alex 30 Rivers Ari Gameplays ¿Qué es eso, güey? Lo más agocó Que tiene el servidor ¿O qué dice el diablito? Hola, hola Papi, imagínate Escúchame, escúchame Imagínate de Alex 30 Con Rivers Y Ari Gameplay Minando ¿Cómo? Ajá ¿Ya? ¿Te invitaron a la mina? Ajá Ajá Uy, uy, uy Me encantaría, ¿eh? Síguelo, síguelo Hazlo, hazlo Es verdad Y hablando Hablando, hablando, hablando Hablando de minitas Ajá Wes Cole Tenemos algo pendiente Tú y yo, Ben A ver, yo veo ¿Me lo permites un momento? Uy, para la asistencia Que le acabo de tirar el show Creo que sí